Bien, estamos esta mañana en el asentamiento humano Libertad, justamente estamos con la presidenta de la Junta Vecinal, la señora Francisca Ruiz, para que nos dé a conocer, pues, en la calle o en la Panamericana, se encuentran buzones sin tapa, ¿no? Con lo cual ya es un riesgo y se viene acumulando justamente mucha basura dentro de esos buzones. Señora, muy buenos días, déjame conocer sobre este tema. Buenos días a todos, buenos días, señor Julio. Como siempre, usted, visitándonos para las problemáticas de todo el distrito. Sí, esos buzones ya vienen desde que se inició la obra del agua y desagüe, está deteriorado, se viene cayendo poco a poco y eso es un peligro para el asentamiento humano. ¿Por qué? Porque de repente al futuro va a colapsar si viene el desagüe por ahí y aquí van a ser los afectados nosotros mismos. Es por eso que cuando la empresa todavía estuvo acá, yo le decía a los ingenieros que vean esos buzones, que vean esas tapas, porque esas tapas estaban demasiado rajadas. Pero ellos no hacían caso, no hacían caso, me decían ya, ya, ya vamos a ir, ya vamos a ir y nunca, nunca vinieron. Ahora, sin embargo, ya están, este, deteriorados, ya están demasiado rotas esas tapas. Usted mismo habrá visto cómo están esas tapas de buzones. Esa es la preocupación, ¿no? Están totalmente ya destruidas, esas tapas están descubiertas y por ahí se está acumulando basura. Ahora, si no se toman las medidas de precaución, cuando esos buzones comiencen a funcionar, ahí va a ser el problema, más que todo para el asentamiento humano, que puede haber atoramientos, añegos en las mismas viviendas. Claro, por eso yo, este, le pido al señor alcalde que mande sus trabajadores para que pueda hacer limpieza y vea también cómo puede solucionar sobre las tapas de los buzones. Yo le estoy, yo le pido ahora porque todavía no está en funcionamiento, no esperemos que esté en funcionamiento para que recién vengan a tomar cartas en el asunto y decir, este, tenemos que ir a limpiar. No, no, tienen que venir ya para tomar precauciones. Lógico, porque ahí más de un año esas tapas que están rotas y usted se ve claro la basura que está dentro ya del buzón y ahora no sabemos las tuberías, en qué distancia están almacenándose esas basuras. Por eso sería bueno que el ingeniero que en este cargo ha tomado la rienda, como es el ingeniero Oñiquín, a ver si usted le hace un llamado para que vengan y visiten y vean la situación real de estos tres buzones que están sin tapas. Claro, nosotros de acá del asentamiento humano, los vecinos, pedimos por favor que vengan de la municipalidad a ver cómo está acumulado basura. Así también pedirles a los vecinos, por favor, que nos ayuden a ver esos buzones, no echar basura a los vecinos porque después va a ser para nosotros mismos el desastre que se va a ver en esto. Y a la municipalidad, por favor, encadecidamente se les pide, por favor, que vengan. Claro, muy bien, muchas gracias. A ustedes que siempre están con nosotros preocupándose.